Susazón, empresa orgullosamente guanajuatense, nace en la ciudad de Celaya en 1992, con el objetivo de convertirse en el proveedor por excelencia de productos para la industria gastronómica. A través de un modelo de food service, abastece el sector de hoteles, restaurantes y caterings, además de tiendas de autoservicio y sucursales propias en el centro del país, así como centros de distribución en toda la República Mexicana. Entre los productos que ofrece Susazón se encuentran proteínas de excelente calidad como res, cerdo, pollo, cordero, pescados y mariscos, e insumos como vegetales congelados, especias, lácteos e ingredientes para repostería. A 30 años de trayectoria, Susazón ofrece toda la calidad y surtido que necesitas para experimentar los más deliciosos sabores y vivir una verdadera aventura gastronómica. Visita los en su nueva sucursal, ubicada en Boulevard Juan Alonso de Torres Poniente 2331, en la Colonia Panorama.